Radio Megaluz Magaluz Cinematica present Noches de Esperanza Night of Hope by Rosana Magaluz Hola, buenas noches, ¿cómo están? Me alegro mucho que estemos ya juntos en este programa Noche de Esperanza Y qué lindo título, ¿verdad? Tener una noche esperanzada para que al otro día amanezcamos con fuerza y con energía Quiero contarles ahora, ya que hace poquito fue el Día del Padre La historia, una parábola de la Biblia El Hijo Prodíceps Muchos de ustedes la conocen en la historia Y en este día del Padre que ha pasado Yo sé que hubo muchas personas que estuvieron depresivas Porque sus hijos se han ido o se han muerto O también porque hay conflictos entre los hijos y los padres Que es bastante común en esta época Quiero decirles que todos, como hijos de Dios Tenemos un Big Daddy, como se dice Un papá muy grande que está en el cielo Que verdaderamente nos ama Y no es un Dios que castiga como muchos creen No es un Dios que punice, se dice inglés Es un Dios que nos ama, que nos orienta Y que ha puesto todo en una Biblia bien traducida Todos los problemas que tenemos financieros con hijos, con hermanos Si tú pones en Google, por ejemplo La Reina Valera es una buena traducción La Reina Valera 1960 Y tú pones versículos para leer cuando tengo problemas conmigo Versículos para leer con problemas de tristeza, depresión, finanza Y te van a salir una chorreada de los versículos que te van a animar Porque cuando tú lees la Biblia Porque cuando tú lees la Biblia, Dios te habla Habla del hijo progreso Dice que había un papá que tenía dos hijos El hijo menor un día le pidió toda la fortuna en vida Y así lo hizo, él repartió la fortuna Y el hijo menor se fue a otra ciudad Y malgastó todo su dinero con cosas que en esa provincia Vino una escasez económica muy grande Y el hijo terminó comiendo la comida de los cerdos que cuidaba Y él decía Los siervos de mi padre están mejor de lo que yo estoy haciendo en esta ciudad Empezó a acercarse a su casa y le dijo Que no era digno de ser el hijo de él Sin embargo su papá los recibió con los brazos abiertos Y no solamente eso Mandó a matar el cordero más gordo Y le puso joyas y le dio vestimenta ¿Por qué? Porque lo perdonó por su inmensa misericordia Y muchas veces nosotros no tenemos que aceptar el abuso O las contestaciones, los malos actos de los hijos Pero sí cuando vuelven arrepentidos Debemos esperarlos con los brazos abiertos Porque somos sus papás No somos perfectos A veces uno tiene que pedirle perdón a los hijos Si hay algo que hubo mal Y no está mal hacerlo Y también los hijos deben pedir perdón por las cosas que hacen En ese momento es cuando uno abre los brazos Y los recibe nuevamente Como Dios nos recibe a nosotros Después de todas las cosas que hacemos equivocadas O a veces adrede Por eso quiero decirte Que no importa lo que hayas hecho Tú lo sabes El padre también lo sabe Solamente pide perdón Arrepiéntete Y no vuelvas a hacerlo Eso es Nacer de nuevo Lo que los cristianos dicen I'm born again En inglés Nací de vuelta No es nacer de vuelta Como dice la Biblia Le preguntaban ¿Cómo nacer de vuelta? Le dijo Y dice No puedo entrar al vientre de mi madre otra vez Es nacer de vuelta espiritualmente Recuerda que la iglesia Recuerda que la iglesia que llevaba Jesús No tenía ninguna denominación Si tú has elegido una denominación Es ok No está mal Pero recuerda que Jesús es uno solo Y la iglesia es una sola La iglesia no es un Biblia El Biblia sirve para reunirnos todos como Jesús quería Pero no es la iglesia el Biblia La iglesia somos todas la gente Cada uno tiene una función Somos miembros Como si fuera el cuello cumple la función La cabeza cumple otra función Entonces recuerda Las denominaciones fueron hechas por el hombre Y no son hechas por Dios Es un solo Dios Es la Trinidad Padre, Hijo, Espíritu Santo Esto no es religión Es una relación con Dios Siempre hay cosas buenas y malas En cada una de las denominaciones Hay un Papa Católico Que ha sido realmente maravilloso Hay Evangelistas que son maravillosos Hay Pentecostés que son maravillosos Yo lo único que te voy a pedir Es que si te interesa saber más Y tener más poder en tu vida Leas la Biblia No me creas a mí No le creas a nadie Simplemente busca una buena traducción Te voy a decir algo Cuando uno estudia Aprendes cosas que vas a decir ¿Cómo puede ser que me enseñen esto? Jesús no nació en un pesebre Jesús nació en una cueva Y eso es una traducción directa Del griego Entonces está bien Hacer el pesebre en la Navidad Es una manera simbólica de recordarlo Pero verdaderamente Él nació en una cueva Y tantas otras cosas que podemos ir aprendiendo En este programa Dejame tu inquietud acá abajo Y agradezco que has estado conmigo Que Dios te bendiga Y ahora sí el mensaje final Solamente creer en Dios No significa ser salvo La palabra salvación Significa irte al cielo con Él Tú puedes creer en Dios Pero si tú no haces esta oración Y lo recibes en tu corazón sinceramente Hay dos lugares Uno es el cielo Y otro es uno que no es el cielo ¿Dónde quieres estar eternamente? Después de esta vida que La carne se pudre, se va, se muere El yo, esta persona, el alma mía ¿A dónde va a ir? Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón Pues irá con Jesús al cielo Entonces te invito a que digas Padre, Padre Jesús Jesucristo mi Señor Yo creo en ti Y creo que tú eres el salvador de esta tierra Te acepto en mi corazón como mi único Dios Creo que resucitaste entre los muertos Y así te recibo Perdóname de todos los pecados O las cosas malas que he hecho Y de ahora en más Trataré de hacer lo mejor que pueda Sé que voy a equivocarme Pero trataré En el nombre de Jesús Amén Si tú hiciste esta oración Y necesitas alguna dirección de apoyo O a qué iglesia tú puedes ir Puedes llamarnos por Whatsapp Si estás en el exterior de los Estados Unidos Al 954-851-2724 O escribidnos a Megaluz Magaluz Arroba Gmail Te voy a dejar la dirección aquí abajo Para que tú la puedas ver Todas las veces que quieras Estaremos muy contentos De que nos cuentes tu testimonio Cómo Dios va a obrar de acá A uno o dos años en tu vida Y te vuelvo y te repito Es mucho más fácil Pasar los problemas con Él Que sin Él La Biblia dice En el mundo tendrás aflicciones Las aflicciones son los problemas Él nunca dijo que no vamos a tener problemas Pero sí dijo que nunca te abandonaré Y nunca te dejaré Y eso sí que es verdad Hasta la próxima Y que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!